Pues sí señores, tenemos otro video nuevo, un nuevo video con lo que está pasando con Hidrotango Y bueno, les cuento que por acá tenemos una información desde una página que se llama elpulso.com Lo pueden mirar acá abajo en la descripción, le vamos a colocar Y dice que Hidrotango y Colombia están expuestas a la peor avalancha de la historia según los ingenieros de Estados Unidos Y bueno, hoy vamos a hablar de la carta que dio a conocer este lunes el gobernador de Antioquia Y va dirigida a la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, EPM Que pues critica el manejo de la información de la crisis de la hidroeléctrica Y bueno, vamos a leer algunas partes porque acá abajo en la descripción está el enlace donde está la carta Que les vamos a dejar para que puedan verificar su información Bueno, les cuento que en algunas partes importantes dice que los constructores de EPM Nunca emitieron una alerta sobre el desprendimiento de la montaña Mientras los norteamericanos dicen que se puede venir una luz de tierra entre 10 y 40 millones de metros cúbicos El informe de Estados Unidos dice que la obra está en riesgo máximo de un colapso Y que los materiales usados en la construcción de la presa no cumplen los estándares internacionales Distinto a lo que los constructores informaron al gobernador Y bueno, no es para más porque en Colombia pues ya saben cómo es esto de la corrupción Y entonces todo el mundo se quiere robar la plata Y no cumplen pues con las certificaciones de diseño y construcción Que deben estar de acuerdo a este tipo de proyectos Bueno, imagínense que también aparte de todos los problemas que tiene este proyecto Ocurriera un sismo Sería totalmente catastrófico y causaría el daño inmediato de toda la presa y todo el proyecto Bueno, podría suceder Seguimos leyendo la carta Bueno, también que dice por acá otra partidita de la carta Dice que EPM perdió la credibilidad informativa sobre la crisis de Hidro y Tango Y tiene que recuperar la legitimidad y lidiar con la información para salvar el proyecto Que es la mayor aspiración de Antioquia Con lógica pues que no van a salvar nada A continuación vamos a mostrar una pequeña entrevista Que se hizo precisamente 7, hoy 7 Que ya tenemos hoy 7 de junio Al alcalde de Medellín y también al gerente de EPM Bueno, espero que escuchen todo esto Y pues compartan el video para que más gente se entere Y de las mentiras que se están diciendo Porque de acuerdo a esta carta pues lo que dice Y lo que están diciendo Lo que está diciendo hoy el alcalde Pues está contradiciéndose De acuerdo a lo que se hizo el informe técnico De estos ingenieros que vinieron de Estados Unidos Entonces no sé cómo se atreven a decir tantas mentiras Y sabiendo que es todo lo contrario a lo que están diciendo hoy En esta entrevista A continuación se las mostramos Gracias al alcalde de todos los televidentes Nosotros hemos clasificado Agrupado los riesgos que tiene el proyecto En tres grandes riesgos El primero es el que llamamos el riesgo de caudales El segundo el riesgo de estabilidad de la presa Del muro que contiene el embalse Y el tercer riesgo la estabilidad de la montaña En el lado derecho de la presa El riesgo de caudales no muestra ninguna variación Hoy en día están saliendo aguas abajo cerca de 1200 metros cúbicos por segundo Que es un caudal medio para el río Cauca Hay que aclarar digamos en verano El río Cauca baja por Puerto Valdivia con cerca de 800 metros cúbicos por segundo En invierno baja entre 2000 y 2500 metros cúbicos por segundo Hoy está bajando de forma constante Con 1400-1500 metros cúbicos por segundo Es decir, es un caudal medio Y ha estado estable en las últimas dos semanas Y hasta este momento se muestra estable Vamos al riesgo presa, estabilidad de la presa Todos los monitoreos que nosotros hacemos sobre la presa Lo podemos clasificar en dos tipos La estabilidad de la presa y las filtraciones que muestra hoy en día la presa En la estabilidad todas las métricas están en los estándares de que sufre la presa cuando le viene al agua Obviamente ella se resiste un poquito al agua Y hay una posibilidad de que haya un reacomodo de la presa cuando le llega al agua Pero todo esto es normal, está en condiciones normales Y las filtraciones de agua que tiene vendida la presa Son filtraciones que se generan por este lleno frío y tal Pero están en valores normales y en condiciones normales Aquí hay que estar observando si esas filtraciones están arrastrando material fino o no Y en este caso no se observa que estén arrastrando material fino Es decir que no están erodando la presa Y con la montaña permanentemente estamos monitoreando minuto a minuto Las vibraciones, los movimientos que tiene la montaña Allí todavía se presentan unos movimientos, unas vibraciones Nosotros estamos esperando que vengan unos derrumbes Entre 100 y 200 mil metros cúbicos de tierra Bueno, miren lo que acaba de decir aquí el gerente de EPM Que es una gran mentira porque pues de acuerdo a los ingenieros norteamericanos Que pues obviamente esta carta que la hizo pública el gobernador de Antioquia Dice que se puede venir una luz de tierra de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos ¿Cómo viene a decir que solo son 100 mil o 200 mil metros cúbicos? Por favor, es una gran mentira y no tienen que desinformar a la ciudadanía Porque están corriendo un grave riesgo Y además el informe de Estados Unidos dice que va a ser súper súper grande este problema Entonces vamos a seguir escuchando a estos mentirosos Que pues esperemos que compartan este video Y pues sigamos ayudando a las personas que están en este problema Entre 100 y 200 mil metros cúbicos de tierra Que se van a ir principalmente en la parte alta De lo que llamamos nosotros la soleta de compuertas Allí ya se ve un agrietamiento en la parte superior Del derrumbe que ya se presentó el sábado hace cerca de 10 días Pero esa cantidad de tierra no llega a afectar Ni la seguridad de la presa Ni a generar una ola que ponga en riesgo a las comunidades agosadas ¿Ese derrumbe que usted me habla y que ya está facticinando ¿Se genera como consecuencia de haber inundado esa obra y de esa casa de máquinas? Hay cuatro factores que tienen de alguna manera afectada la ladera derecha El primer factor es el mismo embalse El embalse le hace una presión a la montaña El segundo factor es casa de máquinas Que como hoy está inundada Hace presión hacia afuera Presión exterior O sea, la empuja hacia afuera Los terceros, los derrumbes que ya han existido Que se producen es por el efecto de taponamiento y destaponamiento espontáneo Que hubo en los túneles en semanas atrás Y el cuarto factor fueron las lluvias Que hubo tan abundantes durante el mes de mayo Y entonces la montaña está, si se quiere, más pesada Son ese conjunto de factores Bueno, como ya escucharon señores y señores Estas son las palabras de este mentiroso Que pues que está haciendo un mal Porque pues están desinformando de acuerdo a la carta Pues que este lunes sacó a la luz el señor gobernador Y entonces se están contradiciendo Y bueno, ahorita sigue la intervención del alcalde Y vamos a leer esta partecita Que se nos cortó la primera parte Pero pues miren Dice No es cierto que lo que dice la Junta De señalar que el informe de la Comisión de los Estados Unidos Se aseveró que EPM lo hizo todo bien Al contrario, el informe deja maltrechos a los constructores Y a EPM Obviamente el Ministerio de Minas Decretó la alerta roja en la zona Atendiendo el informe de los norteamericanos Bueno, ahorita sigue la intervención del alcalde Que se me cortó la partecita que dice Ingenieros Pero veamos Que EPM Ha afrontado bien y correctamente Las decisiones que ha tomado Desde el primer momento de la emergencia Así lo ha ratificado el Presidente de los Estados Unidos Las recomendaciones que ha entregado Ese 90% de las recomendaciones Se han ido siguiendo el parte de EPM Claro que hay riesgos Y vos lo has dicho Yo creo que lo más importante es la gente Y ahí nos tenemos que seguir concentrando Mientras evitamos los riesgos Bueno y estas fueron las palabras del alcalde de Medellín Y ahorita seguimos con la segunda intervención Del gerente de EPM Que nos va a contestar pues Que podría ocurrir Pues si se derrumbara o colapsara la montaña Cuál sería el peor de los casos De que existiera esta Pues que es muy posible que va a existir esta posibilidad De colapso total Vamos a escuchar lo que nos va a decir Exactamente A ver aquí el peor escenario Que se pudiera presentar Es lo que llamamos el riesgo de avalancha Avalancha es cuando El agua sobrepasa la presa En forma intempestiva Obviamente En ese momento La presa empieza a Empezaría pues A derrumbarse Y ya todo el agua que está enlazada Correría aguas abajo Y esa avalancha Pues generaría inundaciones significativas En Puerto Valdivia En Tarazada, Cáceres, Caucasia, Nechí Y también en algunos municipios De La Mojana Tanto en el sector de Algunos municipios de Córdoba Sucre como Bolívar Esta población Que sería Directamente afectada Podría ser del orden De unas 120.000 personas Bueno Aquí están las respuestas Del gerente de EPM Y seguimos con La siguiente Que le pregunta Que tanta posibilidad Ya que exista un derrumbe En casa de máquinas Bueno Aquí vamos a escuchar Lo que nos va a decir Indudablemente el paso De agua Por casa de máquinas Es una situación Indeseable Lo mejor Que podemos hacer Es en cuanto podamos Suspender el flujo De agua Por casa de máquinas Determinar en este momento Digamos Cuanto va a durar La situación actual En condiciones estables Y es muy difícil De preverlo Es muy difícil De preverlo Nosotros Por las circunstancias En que digamos No tenemos Al interior de casa De máquinas Instrumentación Que nos vaya Midiendo presiones O que nos vaya Midiendo estabilidad De la estructura Pero Lo que De momento Si podemos Advertir Es que Durante las Últimas Tres semanas Pues Ha salido Constantemente Un flujo De 1100 metros Cúbicos De agua Por las dos Canales de descarga Por dos de los canales De descarga Y se ha mantenido Estable Y eso Nos hace ser Moderadamente optimistas O sea Ella viene Trabajando Sin mostrar Deterioro Al menos En estas últimas Tres semanas Importante Sobre el tema De las Posibles Derrumes Que pueda presentar La montaña La firma Asesora Nuestra Nos presenta Unos escenarios De probabilidades Y Una probabilidad De un derrumbe Muy grande De un macro Derrumbe Es una probabilidad Muy baja Se calcula En probabilidades Inferiores Al 4% Y en ese sentido Pues también Nos hace ser Moderadamente optimistas Yo creo que aquí Lo importante De transmitirle A la comunidad Es lo siguiente O sea El proyecto hoy Presenta Alto riesgo Pero las condiciones De monitoreo Son estables Al día de hoy Y Lo que tenemos Es un sistema De monitoreo Permanente Que en el momento En que se llegaran A deteriorar Esas condiciones Levantamos las alarmas Para que la gente Tenga oportunidad De evacuar En forma Oportuna Sus Viviendas Entonces Lo que El escenario Digamos que Debemos Intentar manejar Es como El sistema De monitoreo Le permite Alertar a la gente Oportunamente Y que la gente En lo posible Mantenga su actividad Cotidiana Lo más normal Lo 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 Lo